En un rinconcito del barrio de la Ardila en San Fernando, vive desde hace más de 35 años Un gaditano, oficial de ferraya y encofrador, con más de 50 carnavales, acuesta junto a su bombo Un pequeño museo de recuerdos, premios y distinciones que atesora entre sus paredes Un armario con todos los disfraces de las agrupaciones en las que participó, exceptuando aquellos que prestó y no devolvieron Un espacio dedicado exclusivamente a la confección de pitos de carnaval e insignias que realiza Para conservar por dentro su profesión y expresar al regalarlos su afición por la fiesta Generoso, hospitalario como su familia, así es Manuel Rodríguez Cantero, el JOTI El carnavalero más veterano de los más de 2.800 que acudirán a la próxima cita con las coplas Incansable Repetirá de nuevo con la chirigota del hogar de pensionistas de la calle Zaragoza Tras un complicado año en el que enviodó Pero en esta ocasión acudimos a su hogar para que nos muestre su gran sonrisa Para airear sus tipos, desempolvar los álbumes y disfrutar de sus historias Comenzó en la fiesta como vendedor de coplas, que no postulante, en los coros del Kini y Macías Rete En los años de las broncas entre coristas, como él resalta Yo empecé vendiendo coplas, pero daba unos bocinazos una vez que me ganara El premio, bueno, hasta que el año que el Kini no se llevó premio le hiciera la derrota del Kini Entonces yo vendía tela, entonces con el dinero que ganaba después por la mañana Amanecimos por la mañana, mi compadre Pablino, que era el contrato del Kini Que era Pablino y Aragón Y nos gastábamos dinero Yo estoy el año de los cascabeles, los leones vestidos, ahí hay fotos Estoy de aquí para arriba vestido yo de cascabeles y él de abajo, con una taja a los dos Y debuta por primera vez en la fiesta con 19 años, con los hombres Rana en 1958 Tras un año de descanso, por motivos laborales, regresa en el 60 con los niños del Picúo Y al año siguiente entra en su primera final con los taxistas El difunto de Jacinto nunca se había llevado premio Sacaba una sirigota todos los años, pero nunca ha llevado premio Y sin embargo salí yo y se llevó el segundo En los taxistas, tócale la bocina Y para darme coba, para que yo cantara de segunda Antonio Clavain me endiñó la bocina Que por cierto, la bocina hubo que ponerle en carnaval, ya en la calle Un embudo, o sea un colador, un colador Porque entraban los papelillos y ya no tocaba Y tuvimos que poner un colador Y además tenía gracia porque había veces que en el falla había veces que tocaba y había veces que no tocaba Continúa con Antonio Clavain y Juanito Olmedo en los cobradores de letras Y obtiene un accesit, grandes experiencias y travesuras Yo llevaba un montón que me lo había dado Macías Rete Que era pintor Y me dio una mortera de letras para cobrar Entonces en la bulla de la cabra de casa Veíamos a uno y le decía, a este lo vamos a atacar Y le íbamos pues, no mames, he estado siete veces en tu casa Siete veces he estado en tu casa Y tú nunca estás en tu casa, ¿y esto qué lo va a pagar? Tiene aquí tres letras para pagar Bueno, darnos aparte de algo, prende pa' ahí Y así es como mancábamos Cambio de autores, una agrupación que cuesta terminar Y que acaba en polémica Los que van a hacer el puente Ahí pasaba una cosa, el Juan Ponce traía un paso doble y se aprendía de ese guía En dos o tres días estaba aprendido El Cere lo traía y trasladábamos dos semanas Entonces hubo bronca y se tuvieron que ir los dos Tuvieron que irse y entonces buscamos a Quiró el loco Uno, el hermano de Quiró, el que sacaba los coros Que estaba trabajando en el hospital de Mora Y ese fue el que terminó eso Pero cuando vieron que nos llevamos el primer premio De ese guía acudieron los dos, estos de nosotros Para saciar el mal sabor de boca Le llega una de sus mejores etapas en el carnaval Partillar un cañón Yo salí tres años con Fletilla Me llevé dos primeros y un segundo Fue los de la oportunidad Los Birria y los Ador de Go Ahí yo voy cargo Ahí yo voy cargo Me toquen un rojo las dos pelotas con palo y tal Entre las virtudes que tenía Ramón Díaz Fletilla Un oído privilegiado Le gustaba ir adelante Porque a él le gustaba salir Y se ponía delante de nosotros Como si fuera a salir en el falla Que también fue al falla Además tenía uno Entonces no había guitarra Y así así sacaba el tono y dices quieto Dale otra vez Tenía un oído de dulce Y así Entonces no había guitarra ni nada Y además iba el curro y tal Íbamos el pescue, íbamos el mero Había buena gente En el 69 Con los Birrias Participaron en la película Juicio de faltas Junto a Manolo Escobar Se hizo la película de Manolo Escobar En borno Y le dejamos al director de la película Un trampazo en la plazobeta De Carlos Porque entonces nos bebíamos hasta la alejía Pero antes de los Birrias Salió entre otras chirigotas Con los hijos de Ana De Eduardo Delgado En el 66 Ya como bombista O las tontas del bote Con dirección de José Quintana En el 68 Y tras aquellos jugadores de golf Su única participación en comparsa Los ruiseñores del Perú Con Pedro Romero En el 71 No le gustó del todo la experiencia No cuajó Y lo que tiene Ser bombista Me gustaban más las chirigotas Entonces también tenía otra cosa Eran tan lujosos Como los instrumentos eran míos El bombo y la caja eran mías Entonces llegábamos a la catedral Cogía ese iban todo Y me dejaba a mí cargado Y tenía que ir hasta la viña Con el bombo y la caja Digo ya no salgo más con ustedes Y me fui con Juan Poce Vuelve a la chirigota en el 72 Con los tontos de las bolas De Juan Poce Y se estrena en la modalidad De cuartetos en el 73 Con los niños de las migas De Manuel de Agustín El Carota Joti desmiente Que El Carota Haya acabado varias veces En la prevención Un bulo Mentira El Carota nunca ha ido A la casa Ni de eso Mentira Empezando porque Él trabajaba en el ayuntamiento Él fue consumista El primer día Que empezó Los niños de la miga Los cuatro Nos llevábamos En las puertas de tierra En los bomberos Y los cuatro Nos llevábamos Al canino Que era bárbaro Y el primer día De ensayo Y nos pelaron Al cero Nos pelamos Al cero Los cuatro Que por cierto Paco Nevedo Llorando ¿Viste? ¿Tú viste como Los pelarían Que yo llegué a mi casa Sobre las doce O doce y media Ahí Y me acosté Y por la mañana Esta vez preguntaban ¿Este es quién es? Pelar cero Entonces pelarse al cero Era Los que iban a la cárcel O los que cogían Mariscando Detrás del castillo Y los pelaban al cero El carota no fue a la cárcel Pero fama Parece ser que tuvo Con el carota Nunca nos llevamos a prenda Nunca Porque es que El carota Había veces Que no iba tampoco Al falla Porque decía Que allí Cuantito entraba Hasta los bomberos La apuntaban Con las mangueras Y un día Y entonces Íbamos a cantar Ya te digo Íbamos a cantar A la línea Al club náutico De la línea Íbamos con un sinca Que tenía Viejo Que tenía el pepón Yo iba atrás Con el carota Y alante Iba los dos El Paco Nevera Y el pepón Y salimos De la estira Y pinchó Nos bajamos Y el carota Con los cuantitos Bajamos Y decía Yo estoy Irvanado Cogía el campo Atraviesa Cagal Y yo Puta Cogía Y no se Llega Llega los tres Los tres éramos joven Desde que Montábamos la rueda Manuel Vámonos Que vámonos Que ya está terminado Que vamos tarde Venga Y viene Manuel Con un papel De saco de cemento Liado en la mano Y se me pone a la vera mía Una peste Y le digo Manuel Me cago en los muertos No apesta en nada Picha Tú te has cagado Que no No voy a cagar en nada Que te has cagado Me cago en tus muertos Dicho Tú sabes lo que tú apestas Manuel Y me cago en el papel Y le digo ¿Qué trae ahí? Dice nada Digo ¿Cómo nada carajo? Hablo que apesta esto Dice que me he cagado Los tirantes Había en el campo Y me he echado Y me he quitado Los pantalones Y había dejado Y había dejado Y había dejado Los tirantes El hijo puta Joti nos cuenta Una de las anécdotas Que le ocurrió Al Carota En el Gran Teatro Falla El año de este Que le dieron Al Carota Alibaba y los 40 ladrones Y llegaron Al camerino Que se había perdido Una cartera Y se metió la policía Y se colaron En el camerino De Carota Y decía Aquí desregistra nada Esto ahí al lado Que están los 40 ladrones En el 74 Salió con Manuel de Agustín En Ricardo Y sus gladiadores Para él El Carota Es la persona Más graciosa Que ha conocido El tío más gracioso De CAI Para mí Es Manuel de Agustín Ese tío se vestía Ese tío sacaba la música Ese tío sacaba las letras Esto lo hacía todo Y el año De los niños y la amiga Fue Don Ricardo Y sus gladiadores Trañábamos nosotros En Casa Alejandro Allí en la viña Y él sacó Los chicocos de Villagarrieto ¿Te acuerdas de esas cirugotas? Que nos ha llevado El primer problema Que se equivocaron En el falla Fue una policía Más nosotros Manuel Llévanos a escucharla Y dice ¿Para qué me ha llegado Y esto no vale nada Esto no vale nada Y el auxilio La gran puta Todavía ¿Por qué no nos quiere llevar? Porque los mismos Cupes que llevábamos nosotros Llevaban los chicocos Y viene el difunto del sopa Que le habían traído Un donativo De veinticinco pesetas Entonces cuando Dice que El carota Esto es para comer Manda abajo Por comida No, bueno Traba el vino Y traba un plato Un papeto lleno De chorizo De amor Entonces veinticinco pesetas Era dinero Y cuando estábamos todos Sentados alrededor De la mesa Que nos vamos a poner morados Con una alegría Hace el hijo de la gran puta El carota Y yo noto aquello De los cinco mil De los cinco mil Y en el setenta y cinco En los Mendas Un cuarteto Que trabajó por España Durante dos años Conociendo A numerosos artistas Nosotros estábamos En la trocha Y Paco Candía Estaba allí Para buscar una Cuando faltaba Un artista Bueno, ya había fotos Con Estrellita Castro La abuela La vieja Que se pegaba Unos leñazos Con el difunto Juan Antes de salir Se metía en el camerino Y se pegaba Unos leñazos De whisky De muerte ¿Entendís? Y después Salía escena Y aún estaba yo En el bar De allí De la trocha Y el otro En otro lado Y dice a la vieja A ver mis palmeros Y tenemos que salir corriendo Para ponernos Para tocar las palmas A la vieja Regresa a la Chirigota En el setenta y siete Y es la primera participación En el grupo de la isla Tras montar su cooperativa En San Fernando Y fijar allí Su residencia familiar En este año Se produce Una de las grandes anécdotas Que nos contó el coplero Yo acostumbraba A ir a Sevilla A mangar En la feria A pedir Cantar y pedir Y a mí me enrollaron Venga Vente con nosotros Que para arriba Que para abajo Yo no iba tocando el bombo Yo iba cantando también Total Que para arriba Que para abajo Bueno Vale Vamos Entonces Había un coche nada más Tenía un coche Hasta allá No cabíamos todos en un coche Entonces Considencia Que aparece un taxista Por aquí En casa de Gavino Mira pues yo voy a traer unos pasajeros Y me voy para Sevilla Y yo pues nos vamos con usted Nos montamos tres con él Ya sabe En el primer puente nos encontramos Vale No perderse Vamos a ir por la autopista De acuerdo Un carajo Cuando llegamos nosotros A Sevilla Ni estaban en el puente Ni estaban allí nada Hago en los motos Me van a ir en el segundo puente Al taxista no voy a lo traer El taxista ya se pegaba El taxista decía Pero si yo tengo que sacar a mi mujer No voy a Pero si es que no traemos dinero Uno ve que el dinero Va en la ropa que está en el otro coche Pues venga vuelta Para arriba y para abajo Ya el hombre cerca Las tres y media Las cuatro Pues yo lo llevo a usted A comisaría Digo pues llegamos a la comisaría Llegamos a la comisaría Y cuando llegamos a la comisaría El de la puerta Nos vio salir a los tres vestidos torreros Y dice Pasa usted primero al chofe Entra el chofe Empieza a hablar con el comisario Y dice después Bueno que pase Y cuando el comisario nos vio A los tres vestidos torreros Se tiraba al suelo Y dice Que usted que yo haga con ellos Si ellos Ustedes lo pensáis pagarles Claro que le vamos a pagar al hombre Nos ha pagado Cuantito llegamos a Cádiz Le mandamos el dinero Que usted que yo haga con ellos Otra cosa no le puede ser Ustedes Que sí hombre Que nosotros le pagamos Bueno pues nada Se tuvo que ir el taxista No va el taxista El taxista te digo Estaba pegado a todos Y cuando empezamos a buscarlo Íbamos a ver La comisaría Hasta allí había una tira Andando Hasta la feria Todo el que nos veía por el camino Nos decía ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? No andas cojones Y no veas la feria La de Voltereta Que dimos Y yo conocía mucho La caseta de la Troya Lleva hasta mucho tiempo La Troya Pero no me daba vergüenza Y metió toreros No veas Preguntábamos la feria Habéis visto unos toreros por ahí Y dice así va por la banda Que ella de allí Ahí vamos los tres No han pasado Pero van para allá Ahí vamos los tres Ya sin dinero Sin tabaco Bueno sin beber nada Ni nada Y ya cerca a las 7 de la mañana Lo encontramos Y empezamos a cantar Y se cogieron dinero Para pagar las taxistas Y para repartir Y para reparticar uno No veas no pasamos nada En el 79 Obtiene uno de los primeros premios Más recordados de la isla En el Falla El profesor Majareta Y los niños Probetas De Pepe Requeté Y Juan Rivero Que recorrió parte de España Y dejó para la historia Aquel estribillo De qué bonito está mi Cádiz A este añorado éxito Le siguieron su participación En las chirigotas Paco Zandía Y los zagales Jartos de Garbanzo Y los celtas cortos Además de los cuartetos El alcalde Zalamea Y la señorita Maribel Y las tres niñas de EGB En el 84 La mayor injusticia Que ha vivido en el Falla Con Goma 2 Recuerda Para los más jóvenes Aquel triste episodio Era un cuarteto De categoría De categoría Y la que le dieron En el Falla Esto no De Antonio Martín Dicían que había metido Las cuatro cosas que sacó Es la final El corro La chirigota La comparsa Y el cuarteto Como no pudieron Con Con los demás A los cuatro Y no metieron mano A los cuatro No dejaban cantar La gente en pie La primera fila La segunda Poniéndonos Con los trapos ¿Me entiendes? ¿Lloraste? Pero yo Yo no soy muy llorón Pero vamos Las pasé más Pero vamos A mí no me echaban del Falla A mí no me echaban del El que se puso nervioso Fue el tomate Y el sarbi Yo vestí el torero Yo me cogí el capote Y empecé a torear Y no había quien me echara de allí Le siguen las chirigotas isleñas Los supermantas El pelotón chiflado Los solteros del plan Los pelos del culo Los santos inocentes El concierto del siglo Un montón de despistaos Los invertidos Un viaje de viejos Las geichas Y los mentirosos En el 2004 Regresa la actividad carnavalesca Con la chirigota Del hogar de pensionistas De la calle Zaragoza En la que sigue participando A sus 82 años de edad Y con la que cumplirá Sus bodas de oro En el próximo concurso Antifaz de oro Desde 1991 Dios momo En el 94 Pregonero del mentidero Y reconocido Por diversas entidades carnavalescas 50 años de pasión Medio siglo de coplas No sé qué le pasará Al barrio Santa María Que tiene que apuntalar Una casa todos los días En la calle Mirador Me dio una cuarentona A mí se me está cayendo Una viga de mi alcoba Y abajo tengo una raja Que cabe el palo de la fregona Así es el Joti En estado puro Que Dios momo Te siga esperando Para que nos sigas Regalando Tus pitos Y tu sonrisa Gracias Coplero ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina